El truco específico en esto Muy buenos días a todos Chicos me agarran en un momento del día Muy impresionante No sé si se acuerdan que vamos a hacer Experiencia Sex en Gorriti Art Center Con la dirección de Muscari No sé si les suena el caño Estoy con Emma Mi buena fe acá en Córdoba Hola Así que bueno, acá estoy en mi primera Clase de caño Ella está sopada Mentira, mentira No, bueno No, 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 no Ahí, ahí Eso, gole atrás Menciono Bajo esta mano Ahí está, listo, perfecto Ahí quedamos Este le tiene que ir Ahí Bien Vamos a ver con parte de la posición Esperen, bueno Yo te tengo a dar Vamos a ver con parte de la posición No hay diferencia Ahí Bien Bueno, estamos teniendo fuerza ahora Vamos a bajar la de arriba En vez de la de abajo Subir, ¿ok? Sí Entonces Esto es fundamental Que vamos a un círculo Sí Bueno Bueno, eso es lo que tengo que hacer yo En este momento Primera clase de caño ¿Entendés? Vamos directamente A la de arriba 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 Mira con la clase Así Eso La de arriba A la de arriba Ahí está Dibujo un círculo Bueno, para que con esta círculo Sí Vamos a probar el círculo del principio Bien Bien Quedemos ahí Ahí Bien Para que vayas coordinando lo que hay en el brazo Dibujo el círculo Baja mano Me hago su voz ¿Ok? Bolsito nuevo ahí Bajo, 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 bajo Y baje Ok Acá Ahí 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 Bajo Bonito Perfecto Ahora No es otra vez la visita ¿Eh? No es otra vez la visita No es otra vez la visita Va Va Para de vuelta Acá era Subía Ahora Abrazo Ahí Y Perfecto Este es el altura que va a hacer Ahí Ahí Bien Círculo Bajo Bien Perfecto Ahora enviamos Que sirva esto Vamos a hacer Bajo 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 Abajo Diba 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 Ay Bajo Tú en brazo Tampoco lo que cacen la mueve de cáncer porque te vas a hacer cuidado este brazo nos falta bajar para subir un poco más yo acabo directamente al de abajo subo su absurda y sea más cómodo pero va a ser más difícil a ver si estamos trabajando en la fuerza va a mostrar ahí está vola atrás eso ahora estoy cerrando bien ahí es muy difícil vamos a hacer para practicar un poco más de el técnico no te juro, ok con la interna vamos a ir arriba bien con la externa pasamos por delante del gol y abrazo esto secciono empiezo a rebalar la mano de arriba dale eso nada con el primer este 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 ah bueno eso ahora ¿no es cocina? ¿algo? sí me traigo ah bueno acá en mi primera clase de caño están tratando de conseguirme un poco de resina porque la abuela se resbala estamos en Córdoba en este momento ah ¿esto qué es? eso es adherente porque la relación te va a pegar mucho ahí mandate las manos la 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 veni da la cara Emma ¿qué? da la cara doy la cara doy la cara bueno ahora sí ahora me tengo que pegar todo ahora sí vamos ahí no 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 se lo manda bien se lo manda arriba para atrás presiono agarro saco pecho ahí saco ahí saco agarro agarro también agarro 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 saco pecho eso bien esto está quedando ahora 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 ¿qué le vamos a ver? dale ahí ahí perfecto ahí tú ok vas vas ¿Vale? 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Eso! ¡Vale! Muy malos tener colcholetas, ¿no? Porque se nos llega a caer, ¿no? Y quedamos. Yo creo que acá me va a salir una especie de moritón inmensa. No, yo pensé que esto era más sencillo. ¡Ay Dios! Bueno, pará. Voy con la col a ver acá. ¿Vas con la col? ¿Toda la precisión? Te muestro tus ideas. Voy con eso, me vas a salir perfecto. Te vas con varias ideas. Dale, a ver. ¿Vale? Vamos a ir con el fundamental. ¿Vale? Ahí. ¿Vale? 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 Mano a la altura de la cabeza. Bien. La externa va a ser el envión de aire arriba. La pierna externa va a pasar por delante. Con la atrás, para que no me pase esto. Con la atrás. Y luego esta atrás, subo. Subo. Ahí. Ahí estamos. Ahí va. Bien. Bueno, ahora. Bajo. 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 Y ahora lo hacemos. Ah, pero ya está. Bien. Bajo. Bajo. Listo. Ahí. Bajo. 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 Subo. Subo. ¡Fuego! 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 Vamos a hacer un cuello. Para ir con su seguridad. Vamos con los cielos. Ahí. Ahí. ¡Abro! Pasaste. Ahí. Ahí. Abro, flexiono, paso, vuelvo Estiro, abro, flexiono, esta pierna flexiona, pasa, dale, dale ¿Qué quiere pasar? ¿Esta pierna flexiona y pasa? ¿Qué quiere pasar? Flexiona, ah te movía, si vas sabrosa más arriba Ajá, no, al revés, ahí solo, no es posible pasar, eso, engancho Ahí quise dejarle pasarle la mano a la vida ¿Listo? Le paren una de las vidas, ahí ¿Este mano le vas a pasar por detrás? ¿Hola? ¿Cómo ahora? Esto, todo el campo completo Tiro. Bien. Tiro. Paso. Engancho. Agarro. Tiro. Ahí. ¡Eso! Perfecto. Perfecto. ¿Ok? Esta mano ya me llevo. Esta mano ya no la estoy sintiendo. ¡Ojo! ¡Ojo! Paso. Queda. Engancho. Y ahora está. ¡Ajá! ¡Uf! Toma ahí. ¿Vos? ¿Vos? Tiro. Tiro. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué lindo! Sí, ven. ¡Ajá! Podríamos haber estado mostrado. ¡Ajá! 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 Si te vayas. 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 Te vayas un poquito de un poco de simercia. Te vayas con el otro. Abajo. 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 Y abajo. La mano y abajo, pulgar arriba. Pulgar abajo. Ok? Y te vas a poner la espuma arriba. 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 Debe jugar arriba. Después de eso. Flexiono. 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 ¡Ajá! 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 Ahí. Probando directo. Este más arriba. Ahí. Bien. Se va la corva. Abajo. Sí, se corva. Ahí. Ahí. Empezamos a ganar esta. Bien. Ahí. Listo. Esa es una variante. La otra. Esta. Agarro. Pierna. Estilo. ¡Uh! Ahí estamos. Ok. Subo. Bien. Por favor. Por Deus. Por Deus. Bueno, estoy dándolo todo, eh. No se pueden quejar. Yo creo que también. Bueno, ahora cuando me salga algo, voy a grabar un video directo. ¡Fastos!